saludos amigos que tal muy buenas noches bienvenidos al informativo un día más en éxica comarca televisiones miércoles día 21 de octubre de 2020 tiempo de noticias como siempre los titulares en el arranque de este informativo son estos lamentar en el día de hoy el fallecimiento de un hombre de 83 años de edad que permanecía ingresado en la uci del hospital de osuna durante los últimos días de este modo son ya oficialmente 5 las víctimas que se cobra la pandemia de la cobit 19 en éxica desde su inicio por lo demás 33 nuevos casos positivos en el día de hoy mientras que 48 personas salen del cómputo al superar la enfermedad son 577 casos positivos en los últimos 14 días y un nivel de incidencia de 1.469 7 casos por cada 100.000 habitantes en su comparecencia de hoy ante la opinión pública el alcalde de éxica david garcía ostos ha indicado que la delegada territorial de salud y familias le comunicó ayer que probablemente el próximo viernes se celebre el consejo de gobierno de la junta de andalucía tras el que se anunciarán qué medidas se toman respecto a éxica con toda la cautela del mundo ha dicho el alcalde hay que esperar naturalmente que se decide en el consejo de gobierno pero todo apunta a que se puedan prorrogar las medidas de restricción a la movilidad que entraron en vigor el jueves de la semana pasada ya han comenzado las obras de ampliación del recinto de juegos infantiles del parque san pablo hasta en 260 metros cuadrados se va a ampliar esta zona un proyecto que se va a ejecutar con fondos propios del ayuntamiento y que tiene un presupuesto que asciende a 59 mil euros la obra tiene un plazo de ejecución de dos meses y en deportes hablaremos del éxica palompié un empresario ecijano antonio sobrino administrador único de la empresa gestión deportiva sport astigy ha alcanzado un acuerdo según él mismo nos ha confirmado con javier blanco el socio de gómez mariscal para hacerse cargo de su paquete accionarial 23 mil 542 acciones que son propiedad de javier blanco la intención de antonio sobrino es desbancar posteriormente a gómez mariscal como presidente y que el club el éxica palompié vuelva a manos ecijanas entramos en materia como cada día lo primero es ofrecerles los datos oficiales relativos a la pandemia de la cob y 19 en éxica en primer lugar hay que lamentar el fallecimiento de un hombre de 83 años de edad que permanecía ingresado en la uci del hospital de osuna durante los últimos días de este modo son ya oficialmente cinco las víctimas que se cobra la pandemia en éxica desde su inicio desde éxica comarca televisión enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de este hombre de 83 años última víctima fallecida por coronavirus en nuestra ciudad por lo demás se han registrado en las últimas 24 horas 33 nuevos casos positivos mientras que 48 personas salen del cómputo al haber superado la enfermedad esta es una buena noticia porque el número de personas que superan la enfermedad es mayor que el de los nuevos positivos por tanto en los últimos 14 días se registran 577 casos positivos lo que hace que la tasa de incidencia se sitúe en 1.469,7 casos por cada 100.000 habitantes algo más baja que en el día de ayer cuando esta tasa de incidencia superó la barrera de los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en cuanto a los brotes existentes son 32 y finalmente otro dato más el número de personas ingresadas en el hospital comarcal asciende a 29 25 en planta y cuatro en la uci volver a recordar y lamentar el fallecimiento en el día de ayer de un hombre de 83 años que se convierte de esta forma en la quíntima de la pandemia en nuestra ciudad esta mañana en directo minutos más tarde de las 11 les ofrecíamos la comparecencia del alcalde de écija david javier garcía hostos ante la opinión pública para hacer una valoración de la situación que provoca la pandemia en écija lo primero que ha hecho el alcalde es lamentar el fallecimiento en el día de ayer como señalábamos hace un instante de un hombre de 83 años quinta víctima que deja la pandemia en écija desgraciadamente es la quinta persona que fallece por el cob y desde que empezó esta crisis y la segunda en esta segunda segunda ola desde aquí nuestro 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 cariño y nuestras consolencias condolencias a a todas a todas las sus familias amigos y ha llegado creo que debo empezar por los datos que nos facilitan las autoridades sanitarias en la mañana de hoy en la mañana de hoy hay 33 positivos más y 48 personas que han pasado en la tecnología que están utilizando pues personas que han tan curadas y ya están fuera fuera de esa de esa contabilidad de de positivo por tanto haciendo un número desde los positivos que teníamos ayer no establecemos en 577 positivos y el índice que tan famoso se está haciendo en el que es que se miden casi todas las decisiones de las autoridades sanitarias afortunadamente en el día de hoy después de muchísimos días que ha ido subiendo el índice en número de positivos totales pues bueno pues hoy por primera vez tenemos una cifra en que hay más curados que que positivos por tanto el índice baja de 1500 creo que era una cifra psicológica que la verdad no nos tiene que ayudar a seguir por el por el buen camino que debemos de ir hay 25 personas en en planta y cuatro personas en UCI desgraciadamente ayer había cinco personas en UCI pero el fallecimiento de estas personas en el día en estas últimas horas pues desgraciadamente hay cuatro personas en UCI seguidamente el alcalde ha indicado que la delegada territorial de salud y familias regina serrano le comunicó ayer que probablemente el próximo viernes se celebre el consejo de gobierno de la junta de andalucía tras el que se anunciarán qué medidas se toman al respecto en nuestra ciudad en torno a la pandemia según el alcalde y lógicamente con toda la cautela del mundo hay que esperar pero todo apunta que se puedan prorrogar las medidas de restricción a la movilidad que entraron en vigor como recordarán el jueves pasado entonces lo que me comunica la delegada es que antes del fin de semana va a haber consejo de gobierno de la junta de andalucía y que por tanto antes de del fin de semana es decir diríamos el viernes como muy tarde pues se me comunicarán oficialmente la las medidas que tienen prevista con respecto a esdija desde la cautela que yo entiendo de la delegada vale por tanto no quiero que parezca un tono de reproche los dos valoramos que la situación en los últimos días había sido sobre todo jueves viernes sábado y domingo los datos del lunes pues no eran nada alentadores es así de claro no nos podemos hacer trampas al solitario esos son los datos y hay que manejarlo y que por tanto parece que cualquier tipo de decisión nunca debería de ir al menos en una marcha atrás en las medidas que ya están tomadas de acuerdo entonces por tanto con la cautela que me decía la delegada porque lo que lo que las decisiones que tomar consejo de gobierno y la propia delegación es por los informes y las propuestas del comité técnico que se reunirá previo al consejo de gobierno por tanto hasta que el comité técnico no haga una propuesta al consejo de gobierno y a la autoridad sanitaria en este caso la delegada que tiene competencia para tomar decisiones sobre la ciudad decía como delegada provincial por tanto desde la cautela pues hay que esperar todo apunta que incluso aunque hoy el dato sea relativamente no diría bueno pero no no es tan malo todo apunta que bueno que al menos las medidas se van a tener que continuar en el tiempo eso no quita que porque es público y notorio y tampoco quiero ponerlo en palabras de la delegada pero si es cierto que todo no quita que incluso hasta ayer el propio presidente de la junta andalucía dijo que estaban barajando medidas más colectivas diríamos en toda la comunidad autónoma o en determinados lugares por tanto que creo que sería muy precipitado adelantar algo que no estuviese certero y bueno y como lo vamos a saber antes del fin de semana pues actuaremos en consecuencia finalmente en su comparecencia el alcalde ha lanzado un mensaje a la ciudadanía para exigir responsabilidad ante la situación por la que atravesamos la responsabilidad colectiva ha manifestado david garcía ostros es la suma de las responsabilidades individuales el alcalde ha recordado que todas las medidas de seguridad implantadas dependen del gobierno de la nación y que las sanitarias se toman por su parte desde la junta de andalucía el papel del ayuntamiento de éxija ha declarado el alcalde es el de colaborar lealmente con las administraciones competentes son medidas de seguridad o sanitarias que adoptan las administraciones y que tenemos que acatar que podemos hacer los ciudadanos a título individual pues el alcalde ha sido claro al respecto exigiendo responsabilidad a todos los exijanos un llamamiento a la responsabilidad y yo lo voy a decir hoy y es la primera vez que lo digo desde que comparezco yo ya como alcalde no pido responsabilidad exijo responsabilidad exijo responsabilidad es una responsabilidad ciudadana y es muy fácil dar medidas y comentar todo lo que ocurre y que si las medidas son más o menos suficientes todo eso está muy fácil y los que estamos en un en un puesto y un cargo público estamos sometidos a esa a esa valoración de las personas pero que quien tiene que hacer su responsabilidad individual también está debe estar sometido a la responsabilidad y la visualización del resto de los ciudadanos y tenemos y yo creo que no sólo yo como alcalde exijo a los exijanos y exijanas que guarden todas las medidas de seguridad y las respeten sino además creo que el resto de ciudadanos se lo debemos de pedir a los que no lo hacen y si sabemos como además me reitera y me manifiesta la delegada de salud que el 80% de todos los positivos vienen fundamentalmente de reuniones sociales de reuniones de amigos o reuniones familiares pues yo lo que invito a muchos ciudadanos es que si ven una fiesta en cualquier sitio en la que hay mucha gente que que llame a la policía que la llame que la llame que esa también es responsabilidad de todo porque lo que no podemos tener como algunas veces algunas personas quieren es un policía detrás de cada ciudadano que no estamos estamos en una democracia no en un estado policial y cada uno tenemos que asumir nuestras responsabilidades y la responsabilidad es guardar todas las medidas de seguridad pero también es que quien no las cumple pues bueno que le caiga el peso de la ley cambiamos de argumento numerosas incidencias relacionadas principalmente con la caída de ramas de árboles ha provocado el temporal de lluvias en nuestra ciudad hoy el delegado de gestión del espacio urbano sergio gómez ha dicho que el ayuntamiento está actuando en numerosos puntos del municipio para retirar los desprendimientos de arboleda que han tenido lugar en las últimas horas y que ha provocado el viento los parques de la ciudad permanecerán cerrados en un principio hasta el próximo viernes ayer bueno pues con la incidencia de la borraja está llamada bárbara bueno pues que nos está tocando un poco de refilón no tenemos la misma incidencia que en la zona de huelva extremadura o el sur de portugal pero si vientos que han estado por encima de 60 70 kilómetros por hora bueno pues hemos tenido bastantes incidencias en la ciudad nada de daños materiales no hemos tenido desperfectos destacables pero sí mucha caída de pequeñas ramas mucha suciedad de desprendimiento de hojas alguna algún revestimiento de alguna encalao también bueno pues en distintas calles y ahora mismo bueno pues durante toda la mañana de hoy pues hemos dedicado prácticamente a todo el personal municipal a la retirada de todos estos restos tenemos restos bueno pues han caído en nuestro cementerio municipal han caído en la zona de pinichi y sánchez malo en la zona del parque san pablo que está cerrada precisamente por el viento que que desde ayer está cerrada bueno pues hemos tenido algún desprendimiento de algunas ramas de eucalipto todo esto bueno pues en esta mañana pues está generando algunos trastornos a nivel de los trabajos que se iban llevando a cabo de podas de limpiezas y demás porque estamos intentando bueno pues que a prácticamente a mediodía pues vuelva a la normalidad el periodo de lluvia parece que continuará a lo largo de esta tarde y mañana los parques permanecerán cerrados pues por seguridad para todos además bueno en un día como hoy bueno pues son muy pocos los que lo pasean salvo para hacer deporte y de paso por lo tanto permanecerán cerrado el viernes viendo la situación que tengamos entendemos que podrían ser de nuevo abiertos y ya estamos preparando el operativo bueno pues para aquellos árboles que hemos visto que bueno que necesitan de una intervención más urgente dentro del programa de poda que llevábamos bueno pues para destinar una cuadrilla a estos recortes bueno pues de algunas ramas de melia algunas ramas que pueden estar peligrosas de algunos eucalipto y por lo tanto bueno pues para sanear todo aquello que cuando llega una borrasca de este tipo bueno pues a la cara no esta mañana y de forma virtual el alcalde de ecija ha inaugurado la edición de este año de la feria de empleo organizada por el ayuntamiento de ecija con la colaboración de la diputación provincial el objetivo de la misma es acercar a la población desempleada información recursos de empleo y formación así como conectar con empresas que demanden personal la sala de reuniones del área de gestión del espacio urbano ha servido de marco para la inauguración de esta feria virtual del empleo en la que el alcalde de ecija ha sido el encargado de dirigirse a los 371 inscritos en esta cita formativa una convocatoria de la que ha dicho se tenía que celebrar a pesar de la crisis sanitaria que estamos atravesando además ha insistido que con esta acción se ha perseguido facilitar la igualdad de oportunidades a la ciudadanía aun cuando el ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo es difícil en un momento determinado sin tener todas esas competencias tomar algunas decisiones pero también es verdad que el sistema nos da instrumentos para poderlas tomar y en este sentido creemos desde que llegamos al gobierno y por lo que decidimos que tenía que haber una feria de empleo que tenemos que crearnos la obligación como administración el que al menos durante algunos días del año estuviéramos fuésemos capaces de poner en contacto a tanto empresas importantes como estuvieron el año pasado en las ferias como instituciones o administraciones públicas que también tienen políticas de empleo y las que sobre todo nuestros jóvenes y nuestros estudiantes y nuestros desempleados sobre todo los jóvenes que después tienen que acceder al mercado de trabajo puedan tener conocimiento de todas las herramientas para en un momento determinado cuando accedan al mercado de trabajo van a buscar trabajo las puedan las puedan utilizar de una mejor manera yo creo que es clave porque así facilitamos la igualdad de oportunidades por ello la feria cuenta con casi una treintena de empresas y entidades vinculadas a la formación y el empleo que colaboran además de los centros educativos de la localidad safa san fulgencio vélez de guevara y nicolás copérnico lo que pido es que que todas las expectativas de todos vosotros y todas vosotras habéis puesto a la hora de describiros en en esta feria virtual o atender a través de facebook en directo en vuestros centros educativos a esta feria virtual que son esas expectativas se vean cumplidas y que nos damos por satisfechos si cuando pase el día tengáis esas expectativas cumplidas y además tengáis esas herramientas y las sintáis útiles en el día a día en la búsqueda activa de empleo yo creo que va a ser bastante importante y no sólo la búsqueda de empleo sino en decisiones personales individuales hacia dónde quieres caminar como profesional a qué rama profesional quiere dedicarte o algo que quieres estudiar y que quiere ser el día de mañana también creo que es importante tener todo este tipo de recursos por tanto agradecer la colaboración otra vez de diputación y el esfuerzo que hace el personal y todos y todos los responsables del área de desarrollo socioeconómico para que esta feria virtual sea posible y también como siempre digo a nuestro centro educativo que cada vez que hacemos el llamamiento siempre colaboran con este tipo de acciones la temática de las ponencias es muy variada y actual a la especial situación que está viviendo el mercado de trabajo con la crisis sanitaria la segunda sesión de esta feria virtual de empleo tendrá lugar mañana jueves 22 de octubre cambiamos de asunto al alcalde de écija en su comparecencia habitual de los miércoles en esa comparecencia que les hemos ofrecido esta mañana en directo y que podrán volver a ver íntegramente al término del informativo en torno a la cob y bien pues en esa comparecencia se le preguntaba al alcalde por otro asunto la renuncia a su acta de concejal de fátima espinoza martín noticia que les adelantábamos en el día de ayer fátima espinoza venía desempeñando las funciones de delegada de gobierno interior administración pública y comunicación y previamente fue delegada de desarrollo socioeconómico y turismo el alcalde david garcía ostos mostraba esta mañana su respeto ante una decisión tomada por motivos personales bueno como hago con todas las renuncias de todos los capitulares sean uno del gobierno cuando son por asuntos personales por casas personales yo no puedo entrar a valorar son casos personales de la propiedad persona individualmente y no no entro a valorar la respeto por supuesto y bueno y ahí desde aquí pues agradecer públicamente el trabajo que ha realizado en este gobierno en los últimos cinco años la renuncia de fátima espinoza irá al pleno del próximo lunes día 26 a partir de ahí lo previsible es que sea nieves ceballos linares actual asesora en el área de asuntos sociales la persona que la sustituya hay que recordar que la de fátima espinoza es la tercera renuncia que se produce en este mandato primero fue la de josé antonio rodríguez sustituido en el equipo de gobierno por miguel ángel garcía ostos y posteriormente la de josé luis riego que era sustituido por fernando martínez ahora lo previsible insistimos es que sea nieves ceballos número 12 de la lista electoral socialista para las últimas elecciones municipales la persona que entre en el gobierno local tras la mínima reestructuración que sufrirá el mismo según apuntaba el alcalde ya al pleno del lunes va la renuncia de fátima espinoza y por tanto que la junta electoral central mande la credencial de la siguiente persona en la lista y entonces pues tome posesión y entonces en cuanto tome posesión y ya estén los ocho los siete concejales más el alcalde del grupo socialista en posesión de su acta entonces pues haremos la esa breve no diría ni remodelación ajuste de cómo seguimos funcionando lo importante de esto como siempre digo que desde que llegamos al gobierno hace cinco años este gobierno siempre se ha caracterizado porque no hay compartimientos estancos en las áreas ni en la concejalía hay una sintonía total en la unidad de cómo se toman las decisiones de gobierno y tanto que muchos concejales pues nosotros tienen conocimientos de su área de gobierno sino de todo lo que ocurre en el resto de áreas porque así lo decidí desde el primer momento ya han comenzado las obras de ampliación del recinto de juegos infantiles del parque san pablo hasta en 260 metros cuadrados se ampliará esta zona un proyecto que se va a ejecutar con fondos propios del ayuntamiento con un presupuesto de 59 mil euros en torno a los detalles en torno a qué se va a hacer exactamente en este proyecto ha hablado en la mañana de hoy el delegado de gestión del espacio urbano sergio gómez esta obra tiene un plazo de ejecución de dos meses un proyecto que llevamos en el presupuesto de 2020 aprobado ya a finales de 2019 y se trataba bueno pues había una demanda ciudadana muy importante de teníamos un parque san pablo enorme en extensión y que bueno que a nivel de juegos infantiles pues se quedaba bastante corta corto para la afluencia de niños que tiene cada día no entonces bueno pues planteamos un proyecto de para duplicar en la zona de las palmeras pues estos juegos que van prácticamente hasta 10 11 años duplicar la superficie estamos hablando de una extensión de más de 200 metros cuadrados de unos 20 por 12 20 por 10 con lo cual bueno pues desplazamos la zona de bancos y demás al final de la zona que se va a ampliar y lo que hacemos instalado pues una nueva área de juegos infantiles juegos que van a van a ser homologados evidentemente con un pavimento de caucho bueno que protege de cualquier tipo de impacto a nuestros pequeños y bueno contentos de que por fin ya una vez que vamos desatascando asuntos de y en este entorno tan complejo de pandemia bueno pues se ha podido se ha podido adjudicar y arrancar las obras las obras salieron a licitación por un importe de 75 mil euros se adjudica por un importe de 59 mil euros tiene en torno a dos meses de ejecución hemos estado conversando con la empresa y parece que en un mes y medio incluso podrían podrían finalizar por lo tanto bueno pues contento porque vuelvo a la vuelta de toda esta situación la idea es que en navidades bueno pues tengamos la zona de juegos infantiles pues duplicada con mayor extensión y bueno para el disfrute de nuestros pequeños les recordamos hoy que desde el pasado lunes y hasta el próximo viernes día 30 de octubre el cementerio municipal permanecerá abierto en horario ininterrumpido entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde los visitantes al campo santo deberán cumplir una serie de medidas preventivas y de protección de la salud ante la COVID-19 entre ellas naturalmente el uso obligatorio de mascarilla además se ha establecido un circuito de entrada y salida del cementerio así como de circulación dentro del mismo al objeto de que se espacien las visitas y evitar aglomeraciones el ayuntamiento de éxito ha aumentado el horario de apertura del cementerio quedando de la siguiente forma la apertura al público hasta el viernes 30 de octubre permanecerá abierto ininterrumpidamente desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde los días 31 de octubre 1 y 2 de noviembre permanecerá cerrado y no se celebrarán las tradicionales misas de difuntos ni el santo rosario deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro y medio el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento salvo en aquellos casos acreditables que específicamente contempla la normativa la prohibición de fumar en todo el recinto del cementerio y en sus exteriores la ocupación máxima para el uso de los aseos será de una persona se establece un aforo máximo de mil personas que puedan estar simultáneamente dentro de las instalaciones del cementerio de tal forma que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los visitantes con presencia de personal de seguridad para el control de acceso y personal municipal para velar por el cumplimiento de estas normas se deberá evitar la aglomeración de los distintos grupos de familiares para mantener el distanciamiento de seguridad interpersonal con un máximo de 10 personas convivientes se establecerá un circuito de entrada y salida del cementerio así como de circulación dentro del mismo se establecerá la puerta principal como entrada y una puerta auxiliar de salida en días de más afluencia se limitará el tiempo de visita de cada grupo de familias a 60 minutos ello permitirá que todas las familias puedan tener tiempo de rendir homenaje a sus seres queridos en la zona de espera para el acceso a las instalaciones se evitarán aglomeraciones de personas en la misma sobre todo en el entorno de entrada y salida peatonal al cementerio para ello la policía local velará porque se cumplan todas las medidas de distanciamiento obligatorias se dispondrá en la puerta de acceso y salida de dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes debidamente autorizados en las fuentes o puntos de agua a los que los ciudadanos tienen acceso se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico desinfectante debidamente autorizado para la desinfección de las manos antes de su uso se dispondrá de papeleras o cubos en los que se deberán depositar los residuos generados por ejemplo envoltura de flores botellas de agua vacía papel de limpieza de manos quedando prohibido el consumo de comida o bebidas excepto agua en el interior del cementerio vamos ya con el deporte hablamos hoy del ecija balompié un empresario ecijano antonio sobrino delegado administrador único de gestión deportiva sport astigy ha alcanzado un acuerdo según el mismo nos ha confirmado con javier blasco el socio de ángel gómez mariscal para hacerse cargo del paquete accionarial del empresario zaragozano 23 mil 542 acciones que son propiedad de francisco javier blasco lasa la intención de sobrino es posteriormente desbancar ángel gómez mariscal como presidente y que el club vuelva a manos secijanas de momento lo único que se sabe al respecto es lo que el propio antonio sobrino nos ha confirmado que ha logrado un acuerdo con javier blasco para hacerse con su paquete accionarial 23 mil 542 acciones una menos de las que tiene ángel gómez mariscal la empresa de sobrino gestión deportiva sport astigy se haría con estas acciones y la intención es por tanto apartar de la presidencia del club ángel gómez mariscal entre mariscal y blasco recordemos suman las 47 mil 85 acciones que poseía el anterior mandatario y un gong park compradas al precio de un euro en junio del año pasado de hecho y como podemos recordar viendo estas imágenes el 20 de junio del año pasado era el propio antonio sobrino el que acompañaba a mariscal en su primera rueda de prensa en el municipal san pablo ahora un año y cuatro meses después la relación no existe y tampoco entre blasco y mariscal y ese distanciamiento lo ha aprovechado antonio sobrino para alcanzar según asegura un acuerdo con blasco para hacerse con sus acciones algunas fuentes apuntan que mariscal tendrá una opción de compra en las próximas semanas y que si no la ejerciera el club tendría por tanto un nuevo accionista mayoritario ya veremos qué recorrido tiene este asunto y cuál es el papel que podría ser fundamental de algunos accionistas minoritarios poseedores en total de unas 1.945 acciones y se apoyan a antonio sobrino en esta maniobra que tiene como objetivo fundamental sacar del sillón presidencial a ángel gómez mariscal antonio sobrino asegura además que llegaría de la mano de gente de fútbol de la que aún no podemos ofrecer más datos interesada en hacerse con el control de lecid jabalompié vemos las temperaturas 23 la máxima 16 la mínima para mañana la previsión es que la máxima se sitúe en el entorno de los 22 grados aproximadamente 14 la previsión para la temperatura mínima nos marchamos fotos antiguas fotos maravillosas instantáneas muy bonitas de nuestra ciudad fotos antiguas de ecija en el cierre del informativo gracias a todos por la atención que nos prestan buenas noches 2 2 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 10 11 12 13 13 14 14 15 14 15 15 Déjame, no vuelvas a mi lado, una vez estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó, no queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame.